Este video será muy curioso, aquí te comparto una lista de brasileños que decidieron representar a una selección asiática Si, asiática Alessandro Santos nació en Paraná, Brasil Sin embargo, la mayor parte de su carrera la cumplió en Japón Y fue allí donde decidió vestir los colores de la selección japonesa Otro caso interesante fue el de Marcus Tulio Tanaka Quien nació en Sao Paulo, Brasil De padre nipón brasileño y de madre hítaro brasileña Llegó a Japón a los 15 años y fue internacional con la selección japonesa El brasileño Elkinson jugó en la liga china por varios años Anotó más de 134 goles e inmediatamente fue llamado por la selección china La historia de Ruiz Ramos también es bastante interesante Es un ex futbolista y ahora entrenador naturalizado japonés Se nacionalizó en el país asiático en el año 87 Fue seleccionado en 32 encuentros y marcó un gol Wagner López es un futbolista que nació en Sao Paulo, Brasil Se naturalizó japonés después de algunos años jugando en el fútbol de ese país Su nombre en japonés es Wagneru Augustu Ropesu